Si todo hubo el cierre normal, tuvimos una demora en un sector rural de Puerto Boyacá, por derrumbe en la vía, el material electoral llegó sobre el mediodía, pero dada esa dificultad, pero igualmente se hizo, las votaciones se desarrollaron allá normalmente, igualmente ya se hizo el cierre y estamos esperando los resultados. Es decir, en total cinco, se hicieron dos capturas en San Pablo, dos aquí en Barraca Bermeja y una en Puerto Boyacá. Delito electoral como tal, corrupción al sufragante y falsedad personal.